Bienvenidos a Nación Geek, yo soy Viviana Siles y esto es lo más importante de la cultura geek nacional e internacional. Estamos a una semana del estreno del videojuego Red Dead Redemption 2 y estamos muy emocionados por ver la recreación del salvaje medio oeste por parte del estudio Rockstar Games, sí, los mismos que hicieron la saga de Grand Default. Así que para ser más corta la espera vamos a hablar de las armas que usará el protagonista para defenderse en este territorio salvaje. Red Dead Redemption contará con un arsenal de más de 50 armas que se pueden utilizar, además hay una enorme variedad de opciones de personalización y una amplia selección de munición de diversos tipos para mejorar la precisión, el alcance e incluso hasta el daño. El juego cuenta con un amplio catálogo de armamentos, desde pistolas, carabinas, rifles semi-automáticos y escopetas. Cuando el personaje use más de un arma tendrá mejor rendimiento con esta, eso sí, el jugador deberá cuidar su armamento para evitar que se deteriore. Un poco de aceite y un ajuste en los engranajes para que el revolver se mantenga al punto. Hay una gran variedad de opciones de personalización que van desde mejoras visuales, nuevos metales, maderas, barnices y grabados, hasta mejoras de rendimiento como nuevos cañones, empuñaduras y hasta miras telescópicas. Otra de las ventajas del protagonista es el Dead Eye, el cual es un potente arma en sí misma. Con el Dead Eye, el jugador puede ralentizar el tiempo brevemente durante el combate y es eliminar los enemigos con mayor precisión. Recordemos que Red Dead Redemption 2 gira alrededor de la banda criminal Dutch Van Der Linde, que se encuentra en la época dorada de los forajidos. Este tipo de videojuego pertenece al género Sandbox, en el que el personaje puede interactuar con todos los elementos del mapa. Por ejemplo, puede asaltar bancos, jugar póker en cantinas con el resto de los vaqueros y cazar a toda la fauna que habita en el sur de los Estados Unidos. El videojuego Call of Duty Black Ops 4 rompió un récord de ventas digitales en la historia de Activision en su primer día de ventas. La nueva entrega de la saga de Call of Duty vendió de manera contundente en las plataformas de Xbox One, PlayStation 4 y en el Battle.net para PC. El videojuego es publicado por Activision y desarrollado por Treyarch, con soporte adicional de Raven Software y para PC por Vinox. Recordemos que esta entrega, por primera vez, prescinde de la historia para un jugador para volcarse en los modos multijugador online estrenando Blackout. Su apuesta por los Battle Royale masivos tipo PlayerUnknown's Battlegrounds y Fortnite. ¿Y ustedes ya lo jugaron? ¿Cuáles son sus impresiones del juego más popular de disparos? Adidas no es la única empresa que lanza tenis temáticas de anime. Ahora New Balance nos tiene una línea de Evangelion. La empresa creó unas tenis inspiradas en las unidades principales de la serie, utilizando su paleta de colores con el logo de NERV en la lengüeta. Las tenis solo han salido a la venta en Japón y tienen un costo de 107 dólares. Ahora nosotros solo tenemos que cruzar los dedos para que lleguen acá. La primera vez que vimos a Michael Myers ponerse la máscara fue en 1978. Ahora, 40 años después, nosotros regresamos al cine para ver la continuación de esta historia del hombre mascarado que aterrizó a toda una generación. Esta nueva película de Halloween tiene en su ADN toda la estética de un slasher tradicional, pero tiene situaciones que nos sorprenden y se asocian con un thriller puro. Utiliza referencias para los conocedores de la saga. Además, la producción nos asombra con los movimientos de cámara que terminan en escenas muy, pero muy sangrientas y con algo de humor negro. La historia continúa con los hechos que sucedieron el 31 de octubre de 1978 y generaron traumas en dos personajes importantes. Laudy Strode, que es la única sobreviviente de la película setentera, y el mismo Michael Myers, que aparece avejentado, igual de corpulento y claramente sigue sin pronunciar ni una sola palabra. Es dirigida por David Gordon Green, producida por Blumhouse y cuenta con la colaboración de John Carpenter, quien dirigió la película original y es conocido por muchos como un maestro en el género del terror. En conclusión, la película Halloween es una digna sucesora de lo original. Incluso podríamos eliminar todas las secuelas anteriores y quedarnos con la original y con esta. Así que aprovechemos este mer de terror y vayamos al cine a ver este enmascarado. Les recordamos que esta sección es abierta al público, así que si nos quieren recomendar una película, un videojuego, un anime o lo que quieran, lo único que tienen que hacer es escribir a viviana.ciles.nacion.com y nosotros lo estaremos reseñando la próxima semana en Nación. ¡Gracias!